¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte Emanuel, Dios con nosotros Nuestro Rey ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras Solo Él es nuestra fuerza Nuestro Dios Único Dios Poderoso Eres Señor No hay otro Todo el olor Entregamos Al Único Dios ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras Solo Él Es nuestra fuerza Nuestro Dios Único Dios Único Dios Poderoso Eres Señor Y no hay otro Todo el olor Entregamos Al Único Dios Santo Santo Y perfecto Dios Santo Y magnífico Nadie Es como tu Señor Santo Y perfecto Dios Santo Y magnífico Nadie Es como tu Señor Único Dios Poderoso Eres Señor Y no hay otro Todo el olor Entregamos Al Único Dios Único Dios Poderoso Eres Señor Y no hay otro Todo el olor Entregamos Al Único Dios